1 a 1 Empate ¿Por qué? Porque anoche vine con dolor de cabeza y no te presté atención Muy machista de tu parte No, no Camila, no es machismo Es que mi vida está cambiando y... Bueno, no estaba bien Y pensé que... Pensé que podíamos hablar Yo también a veces necesito que me contengan No soy Superman La criptonita no me afecta, pero tampoco soy aseiro ¿De veras que ibas a ir a bailar? ¿Qué? ¿Estás aseiro? Sí ¿De verdad estás aseiro? Sí, ya te dije que sí Te quiero y me revienta que quieras ir a bailar con alguna loca por ahí No Por ahí no iría a bailar con ninguna loca porque a la loca la tengo aquí ¿Me estás llamando loca? Sí ¿Loca yo? Sí, Camila, sí Es que me revientas la cabeza No sé, no entiendo cuando estás bien, no entiendo cuando estás mal Y por eso entonces creo que... Que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!